Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Hoy tenemos dos motivos para festejar. Uno es que concluimos nuestras actividades del diplomado de historia de la educación siglos diecinueve y veinte. Hemos venido trabajando desde septiembre hasta el sábado anterior. Hemos tenido profesores de varias instituciones y bueno, un buen grupo que se ha mantenido desde el principio hasta el final y que con su entusiasmo pues ha alentado el trabajo de todo el año. El segundo motivo de alegría es que vamos a cerrar con broche de oro eh con la conferencia del doctor Alberto Arnaut que nos hizo el gran favor de venir a pesar de de la agenda apretada que tiene y eh coronar este diplomado con una plática relacionada con el tema que hemos estado trabajando a lo largo de este año. Aunque no necesita presentación, bueno, bueno, pues quiero presentar al doctor Alberto Arnaut y es él es profesor investigador del centro de estudios sociológicos del colegio de México, licenciado en derecho, con un máster en ciencia política en el centro de estudios internacionales internacionales del colegio de México y doctor en historia. Él ha sido profesor investigador de la universidad autónoma metropolitana de Flaxo actualmente del colegio de México, fue director de la división de estudios políticos del centro de investigación y docencia económica del SIDE y fue entre otras actividades evaluador de los primeros veinte años del proyecto principal de educación de la UNESCO en México. Eh lo conocemos desde luego por dos excelentes libros que hacen historia en el campo de la historia de la educación. Historia de una profesión, los maestros de educación primaria en México, mil ochocientos ochenta y siete, mil novecientos noventa y cuatro, y la federalización educativa en México, mil ochocientos ochenta y nueve, mil novecientos noventa y cuatro. Y bueno, le cedo la palabra a él para que los disfrutemos todos. Gracias. Bueno, gracias Alicia. Gracias. 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 la representación en los órganos colegiados de la instrucción pública, las direcciones de instrucción pública en algunos estados y en la propia capital de la república. Así que buscaban afirmarse frente a dos segmentos que consideraban empíricos. Los empíricos, sin formación alguna, ni escolaridad alguna. prácticamente como eran los maestros del pasado, como decían los tradicionales, los maestros de primeras letras y las amigas pero también los empíricos de última generación Gracias por ver el video 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 Y dice que somos investigadores Nos enseñaron a dar clases Y nos echamos rollos tan largos Como el que les acabo de echar Bueno, muchas gracias Perdón por haber ampliado la respuesta Gracias por ver el video Gracias por ver el video.